Era así como en diferentes stands ubicados alrededor del parque central se podía observar distintos trabajos elaborados a mano y con material reciclable, pues esto tenía que ver con el desarrollo de una casa abierta organizada por parte de los representantes del MIES Infa y a su vez del CNH, Iván Yahuachi, coordinador del MIES, resaltó el motivo de dicho evento. Aprovechando las festividades del cantón, institucionalmente estamos haciendo presencia, mostrando lo que hacemos como institución y realmente mostrando los trabajos que se elaboran con material lúdico, los juguetes que se hacen a fin de poder desarrollar y estimular a los niños y niñas. Muchos de los trabajos que usted ve aquí exhibidos, que la gente, la ciudadanía está observando, son elaborados por los mismos padres de familia, por los mismos niños y por las promotoras que nos permiten realmente desarrollar las diferentes habilidades y destrezas de los niños en las edades de 0 a 5 años. Principalmente estamos trabajando con las promotoras de los CNH, creciendo con nuestros hijos y a la vez están invitadas incluso acá las promotoras de los otros cantones, tanto Piñas como Mercabelí. Entonces esa es la casa abierta que estamos presentando el día de hoy. Y es que organizar esta casa abierta deja entrever los magníficos diseños que se pueden crear de material que prácticamente ya no sirve. ¿Y quién podría creer que de un bidón de agua podría resaltar la figura de un hermoso cerdito, el mismo que ha sido creado para la recreación de niños, siendo esto útil para su desarrollo? Invitamos a la ciudadanía en general para que la puedan observar e incluso esto puede ayudar a la misma familia para que pueda elaborar estas cosas tan sencillas, que se utiliza el material del medio, botellas, cosas de reciclaje, pomas, el fómic y se adornan y se hacen objetos muy interesantes que permiten el desarrollo. Como usted puede ver, incluso observamos un bidón de agua ahí que está en forma de un chanchito y que da alguna representación, como por ejemplo, da múltiples servicios. El niño puede insertar objetos en el tamaño y dimensiones en cuadrados, rectángulos, incluso a la vez le sirve para otro tipo de estimulación como meter, sacar, que son básicos para el tema del desarrollo de los niños. Y así hay un sinnúmero de otros trabajos que se observan. Entonces eso banda mucho la creatividad que tienen las promotoras, el trabajo que se viene haciendo, las capacitaciones recibidas y de alguna manera se refleja todo el proceso que se viene dando. Cabe resaltar que aquí fueron varias las instituciones educativas que participaron, siendo el Centro de Educación Básica Luz Victoria Rivera de Mora, acreedor al primer premio, motivo de alegría para quienes representan dicha institución. Sí, felicitando primeramente a los organizadores de la Casa Abierta que hoy hemos espectado, experimentado trabajos muy bonitos. Y bueno, con mucha alegría a la institución educativa, puesto de que ha ganado en la exposición de sus trabajos en base al reciclaje, de manera especial a la maestra Lidia Aguirre, junto con sus estudiantes, pues han hecho un trabajo laborioso, digno, merecedor a este primer puesto. Así como también a las maestras Elena Maldonado, Yosune Terreros, Yané Morocho, en fin, maestras que han traído sus trabajos. Se ve el esfuerzo, la dedicación y la metodología a desarrollar esas destrezas en los estudiantes que hoy han expuesto sus trabajos. Debería ser en los establecimientos educativos, exponer ese tipo de trabajos que se realizan, puesto de que hay algunos trabajos que pueden ser utilizados en casa, donde hay un ahorro también, pues de dinero y la utilidad que le dan. Deberíamos a menudo, con frecuencia, hacer ese tipo de exposiciones. Como reitero, la felicitación a los organizadores de este evento. Por el momento que vamos pasando, él puede ir identificando conocimiento. A la vez, le desarrolla el tema del lenguaje, por la parte de que al momento le pedimos de qué figura es la que está impresa ahí.